Corte informativo Notimex Con la nueva ley de disciplina financiera, el Estado mexicano tiene nuevos y mejores instrumentos para contar con finanzas públicas sanas, pues la estabilidad es condición indispensable para que México siga avanzando con paso firme, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. El presunto líder de los atentados de París y único miembro vivo del comando que perpetró los ataques, el franco-marroquí Salab de Slam será confinado en régimen de aislamiento en una celda de una prisión de alta seguridad en París. La política fiscal de México y su compromiso para reducir el déficit cuenta con el voto de confianza y el respaldo del Fondo Monetario Internacional, afirmó el secretario de Hacienda Luis Videgaray Caso. La representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en México, Isabel Crowley, señaló que la pobreza extrema en el sector de personas menores de 18 años disminuyó 2.5% entre 2010 y 2014 en el país. La agrupación Los Ángeles Azules hizo historia al obtener doble disco de diamante por las ventas conseguidas con su producción Como Te Voy a Olvidar, que ya superó las 600.000 copias. Con un gol tempranero, Atlético de Madrid se impuso en el juego de ida de las semifinales de la Champions League ante Bayern Múnich en partido efectuado en el Estadio Vicente Calderón. Arqueólogos y voluntarios mexicanos han ayudado a develar los secretos de Magdala, un poblado de más de 2.000 años de antigüedad por donde pasó Jesús y del cual era originaria María Magdalena, personaje de los Evangelios. Lotimex, comunicación global.